Música 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 Y ya no me quedo bueno, soy muy sincero, soy junte bien Ya que no te veo que viene con el parratero, me intento bien Y ya no me encuentro en este nombre, en mi sombra no te hagan daño Será que te sigue ese hombre, el que no responde desde hace daño Y no tienes que más te daño, si le preguntas solo bien Y no tienes que hacerle daño, y que no tienes que ser lo que Será que ya nunca me responde, me voy a por lo montaño Y no sabes ya se pa' donde, me voy por el amor Tal vez llamo muy despacio, primero me escucha, nomás seguirá mirando El sol en el mundo, en mi vida porque te abro Mira la cinta, yo ya sigo preguntando Copiando Copiando ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!